Música Dentro de la PAP lo que queremos es y nuestra misión es agregar valor a nuestros asociados y a la industria en general y a los anunciantes y a todos los actores alrededor de la comunicación y nos parece que eso parte por contribuir, colaborar, patrocinar eventos como los que hace Código, eventos como los que hace también el Anda, eventos como los que hace Apeim. Nosotros podemos generar algunos eventos tal vez un poco más light, más pequeños, más cotidianos que partan de situaciones como la del Super Bowl donde hay una expectativa con la publicidad que va a salir y darle una mirada a lo que ha salido desde el punto de vista peruano y comentarlo con panelistas, cabezas importantes de la creatividad peruana nos pareció una buena idea, lo hemos armado en una semana y media. El evento ha quedado bien, ha sido rico en realidad encontrar áreas de oportunidad de una publicidad de Super Bowl que lamentablemente ha venido decayendo. Antes prácticamente la mayoría de lo que salía en Super Bowl ganaba Canes, ahora estamos dudando si algo va a ganar Canes, pero sin embargo nos ayuda a reflexionar y también a mirarlo en contraste de las cosas que están pasando en Perú en los ojos de los creativos líderes acá, entonces estamos bastante contentos. Pasar un rato con tres amigos conversando sobre publicidad siempre es agradable y además tres amigos todos súper respetables, con buenas carreras, con buenas cabezas como para tener una bonita discusión. Creo que hay que hacer más de ese tipo de cosas para, no solo para conversarlas a discutirlas acá, no solo para discutirlas también afuera cuando salimos acá de repente con una cervecita acá, con una barra de barranco, pero creo que hay que hacer más de estas cosas, hay que hacer que más gente ven estas cosas acá. No fue el mejor Super Bowl, entonces el reel digamos que no ayudó, o sea ayudó a las críticas porque fuimos bastante duros, pero de todo se aprende y de todo se puede sacar una reflexión y creo que con buen Super Bowl o con mal Super Bowl, refiriéndome puntualmente a la publicidad, no evidentemente al evento deportivo, creo que se puede generar una bonita conversación y eso es lo que pasó, así que yo encantado de participar, de venir, de conversar y de seguir aprendiendo. Si lo analizas en el nivel, la expectativa que genera un Super Bowl un poco flojo, hay piezas buenas, la de Jeffrey, que es lo de Snickers, es muy bueno, lo de Skittles, como yo decía un poco la idea de Always me gusta, pero para mí por genética es más Dove, pero igual es una idea que yo creo que va a ganar en Cannes, pero uno espera más, uno espera más. Lo interesante es aplicar fórmulas y repetir lo que ya uno cree que va a funcionar siempre y nunca funciona. Siempre es bueno salirse un poquito, arriesgar un poco, creo que eso ha faltado. Cuando recibí un poco el llamado, un poco la inquietud, me pareció interesante, de por sí el hecho de hacer algo que hace tiempo que no se hacía, juntarnos, es como un experimento de alguna forma esto, y está bueno, y también meter a Pepe en el rollo teniendo una visión más cercana al Super Bowl, me parecía interesante, entonces, de hecho, a lo que hemos estado viendo los spots, empiezas a ver, pues, tú esperas algo más, tal vez, ¿no? Porque siempre te quedas con las pequeñas cositas que has visto antes, ¿no? Pero, nada, me pareció muy bueno el evento en sí, el analizarlo, el compartir, el conversar de las cosas, de los conceptos, tratar de encontrarle una vuelta a las cosas, ¿no? Eso me parece, en general, bueno, ¿no? ¡Gracias!